Muy buenas de nuevo chicos, la vez pasada, la verdad me quedé con un mal sabor de boca y enseñándoles el Black Rock, y estuve probando este un poco ahorita en Ranked y no me ha ido tan mal la verdad, se me hace mucho más eficiente que el otro porque no depende tanto de Roca Negra como el otro deck y del combo con Tero sino que este maneja varios esbirros de costo bajo, si se dan cuenta tiene 7 cartas de costo 1, 7 cartas de costo 2, 6 cartas de costo 3 y ya las cartas fuertes son menores que en el otro deck, que era totalmente big totalmente cartas de costos muy altos, que si no te salía el combo, pues ya podías perder y la verdad se me hizo bastante interesante, en este deck metes cartas, por ejemplo la campeona de furia, que cuando lances un hechizo de fuego, inflige uno daño a todos los esbirros, que va muy bien contra agro, y también que en este deck utilizamos el arma, justamente el arma de costo 3, que es el H infundida, que cuando nosotros atacamos nuestros esbirros que están dañados, van a ganar unas estadísticas de 1 o 2 entonces nos puede ayudar mucho a tener mucha presencia de campo, mucha presencia de mesa tenemos profundidad sanguínea, que nos ayuda a infligir uno daño y dar 2 de ataque murlock para hacer mulligan, tenemos el huevito nerobiano, que pues podemos buffearlo y pues con normal nos va a dar un 3-3, que otra carta tenemos, tenemos el aplauso brumador para robar cartas, dependiendo los tipos que controlemos, vamos a robar cartas brazas de la fuerza, que combina muy bien justamente con la campeona porque va a infligir daño en área, pero aparte de eso, se van a invocar 2 esbirros gracias a esta carta, que si está en fundida van a salir más busteados, pero pues no importa si lo haces en early game y puedes pegar con el arma, los esbirros se van a hacer daño y a la vez cuando ataques con el arma, como están dañados, estos se van a buffar con el arma extracto ánimo, que cada vez que uno de nuestros esbirros es dañado, vamos a buffear uno de la mano técnico para buscar el arma, acolito para poder buffearlo, para poder que le hagamos daño jalar cartas rápidamente, el puño gancho, que nos ayuda a obtener armadura cuando nuestro verbo ataca ya sea con el arma, luz de fénix, que si se reduce el costo, si nuestro personaje está dañado y nos ayuda a robar, también es un motor de robo y es un hechizo de fuego, cabe señalarlo la legendaria, que como metemos hechizos de fuego, pues esta carta puede revivir cuando nosotros tiramos hechizos de fuego, roca negra, que cabe señalar que es un hechizo de fuego entonces va muy bien con el combo del deck y aparte pues nos ayuda a buffear nuestros esbirros chilex para curarnos, exterminadora, ogra, que normalmente tenemos esbirros dañados así que puede obtener buenos buffos este esbirro y aparte que ataca a todos si en dado caso podemos meter ante roca negra y teron, pues técnicamente es gg con este esbirro tenemos también la espada viviente, que es muy buena carta, la verdad me gusta mucho porque puedes atacar, se equipa, puedes ir a la cara, puedes volver a tradear con él ya que tiene cometida Garrosh, que nos ayuda a terminar el combate, aparte que tenemos muchas cartas que pueden infligir daño como lo es esta ciudad y pues el trinchero que ya lo conocen de la otra versión del deck bueno vamos a ir por unos combates para que lo vean en acción y vean que realmente de mi punto de vista es más consistente igual no es como que sea el mejor deck para rankear pero los juegos que he estado jugando la verdad si ha sido bastante divertido y si se me hace que es mucho mejor que el deck anterior que les había pasado igual si tienes la oportunidad de probarlo y divertirse con él, vamos adelante ahorita no me acuerdo en que rango estoy de leyenda, creo que estoy como en mil como en 13 mil más o menos, 12 mil ok voy controlando Malfurion aquí el problema de Malfurion es que si roba las cosas muy rápido me puede hacer mucho daño entonces si me da un poco de miedo no meter presencia de campo por lo que comenté ahorita ok, no se que clase de Malfurion sea vamos a meter ahorita profundidades sanguíneas, ya tenemos el arma para que me ayudara a buffear si le hago daño a un esbirro ok, vamos a ir jugando lento, no se que clase de droida sea es un droida con 40 cartas ok, si es el de poder de héroe, pero no entiendo porque lo esta jugando de esa manera pero bueno vamos a ver que sale que va a robar al otro, lo va a meter en campo está acelerando bien el deck y aparte está invocando los esbirros que van a molestar bastante más adelante wow le tocó todo eh le tocó todo ok ok tenemos una carta muy buena ahorita pero vamos a ver que pasa vamos a ponerle daño y vamos a tradear este de armadura verdad el de armadura o el de ataque el de ataque ok no importa estamos ya roca negra y probablemente vamos a hacer molina ufff ok, me tradea va a tradear con el otro esbirro ok al parecer conseguimos bastante tiempo con eso así que ya me siento un poco cómodo ya podemos tirar roca negra puedo tirar el murloc o puedo meter otras cartas en campo yo creo que va a ser el murloc quiero robar otras cartas ahorita tiene 5 de ataque tiene 7 cristales de mana puedo meter también este eh mmm yo creo que si voy a ir por por el murloc vamos a ver que me da oh el arma que buena eh ok espero uff 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 miren este es el combo que les digo yo que se me hace muy bueno la verdad voy a meter este también para robar la otra arma voy a tirar esto de aquí le va a hacer daño a todo y voy a pegar y va a buffar todo les digo que uff de mi punto de vista combo muy 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 bueno este deck me gustó mucho más que el anterior la verdad este si lo recomiendo se los voy a dejar en la descripción del video obviamente para que lo prueben si es que tienen las cartas porque si esta un poco caro el deck la verdad metemos se rinde a mi oponente en el siguiente turno iba a tirar terom asi que incluso puede ir con el arma pegar es que tenia mucha jugada la verdad tenia mucho juego sorry que muevo mucho el micro no se si se escucha muy fluctuante mi voz pero ando tosiendo un poquito mmm vamos a ver contra quien me toca ese combo me gusta mucho a mi poder tirar el el esbirro que hace daño junto con el otro pegar con el arma uffiar todo uff se me hace hermoso cuando pasa eso la verdad vamos a dejar este porque nos ayuda a acelerar una carta del deck ok un arma voy a tirar turno 1 turno 2 turno 3 esta bien tengo buena curva de mano ahorita comparación con el otro deck que se me hace que la curva de mano si esta un poco problemática se me hace mucho mejor este por esto ok ok vamos a tirar esto que paso con mi oponente es que he buggeado que si de hecho se me antoja meter esto porque ya tengo el arma igual aunque puedo evitar robarla pero me gusta la idea de hacer esto aquí tirar el arma del siguiente turno no esta mal porque puedo traerle un esbirro y aparte pegar con el arma y buffearlo posteriormente voy a buffear aquí y voy a volver a pegar con el arma y luego puedo acelerar un poco el deck les digo legendaria pues garage la tienen regalada el arma viviente es la que si les va a salir un poco cara derom creo que tambien esta regalada siliex tambien las que van a tener que hacer es el arma viviente es este el olgra y blackrock tambien son dos y tres con esta son tres legendarias pesadas que van a tener que hacer ok vamos a ir por robo del arma ok ok mas armadura supongo que voy a tirar poder de hero y voy a pegar aquí jajaja creí que me pegaran uno para poderlo buffear ahhh me gustaría meter este pero no me da no me da ahorita el poder esta bien buffear aquí porque igual obtengo buena remuneración de igual cuando muera va a invocar otro esbirro me gustaría que me saliera el acolito para obtener robo de cartas o algo para robar siguiente turno puedo meter estos dos el problema es que no voy a tener esbirro en la mano como para buffearlo con el extracto de anima todo va a depender de que tire ahorita el en este turno tiene 4 en mana 5 artes en mano mmm puedo robar el esbirro puedo tirar el esbirro que le robo un hechizo de la naturaleza y le da un cristal de mana sería un muy buen turno 4 para tirar ese turno que otra cosa podría tirar mmm no se es que no tiene mucho ataque en el poder de héroe tiene ninguna armadura pero ataque no no me deja, no lo deja atardear justamente lo que dije era obvio que lo iba a hacer la verdad esta es la ventaja que me ayuda a robar cartas así que lo voy a meter vamos a pegar me gustaría poder tirar esto aquí pero no pues no tengo la opción ahorita igual tengo el otro arma en la mano y esto me va a permitir robar una carta oh muy buena espero poderla meter meter, tirar un hechizo de fuego y poder atacar para así buffear todo sería muy buena eh como se dan cuenta este deck no es tan dependiente de de Rekonegla, de Blackrock por eso es que me gusta mucho uh, ya robó muchas cartas muy buena de su parte eh ah mmm es que que hago aquí si bufeo aquí ya se puede traer aquí así que no hay tanto problema yo creo que aquí voy a bufear aquí tiro este aquí pego con el poder de con este aquí voy a dejar una carta extra tirar el otro Blackrock voy a tradear aquí fuera de la cara voy a dejar ahorita la mano así no me urge tirar el Murloc así que no hay tanto problema 10-7 cartas en mano y no tiene armadura he tenido muy buena control de mesa gracias a a que con el arma he podido buffear mis esbirros dañados mmm aunque yo creo que ahí me equivoqué la verdad no tengo tanta práctica con el deck lo acabo de hacer hace poco pero de haber pegado con el 1-4 al 1-1 en vez de haber pegado con el con el arma ok ok colito muy buena carta la quiero ok ok voy a pegar aquí voy a pegar aquí jalo dos cartas jalo cartas un garroche ok puedo tradear aquí no puedo tradear aquí pero creo que tráe ahora aquí creo que tradeado aquí boldface y voy a la cara con los demás jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj! A los desvierros, válgame la redundancia Para poderlo buffear con el arma Igual tengo Garrosh para turno 8 O sea en el siguiente turno Aunque creo que yo utilicé esto Así que no No voy a poder hacerse como en este turno Ok, para ponerse 5 armadura Ok Pega uno de mis esvierros, anda No le conviene pegar mis esvierros Porque obviamente voy a poder Ok Que valiente Me va a permitir buffear mis esvierros de nuevo De hecho vamos a ir a Simera Vamos a pegar aquí para buffearlo De todas maneras Voy a perder este Pero igual juego una carta, está bien Tengo puros esvierros dañados Así que este entra muy bien Igual tengo Garrosh Que puedo buffearlo O sea va a ser un 11-10 Más el ataque del arma Sería un 13-10 13-10 No, 13-12 13-11 Porque le voy a hacer un daño con esto Ah, y los dos de ataque Es 15 Es que no le sirve de nada O sea, si hace esto Igual puedo ir a la cara No es como que me Me restrija algo Vamos a ir con Garrosh Bueno, vamos a ir con otro combate Como les digo Este la verdad me gustó mucho más Se me hace muy consistente Este sí lo recomiendo El otro que había agarrado Y les había pasado a Blackrock No lo recomiendo Yo lo miré que Tiggis Llegó con él a Leyenda Y se me había hecho un deck interesante Pero ya al momento de En la práctica Estarlo utilizando Me di cuenta que era Muy muy dependiente De Roca Negra Muy dependiente De robar las cosas De que te saliera todo perfecto Y este deck tiene Muy buen early Tiene muchas cartas Para early game Tiene Esbirros buenos Para late game Entonces se me hace Un deck mucho mejor Me gusta esta carta A lo mejor voy a dejar esto así O no Cambio todo Voy a cambiar todo Espero que no me salgan Cartas grandes Cartas pesadas Espero yo que no Ok Bueno era Turno 1, 2, 3 Muy buena curva de mana Es lo que digo este deck Puedes tener buena curva de mana Aparte de que me salió Roca Negra Así que puedo meterla Un poquito más adelante Y sacarle buen value Si es que me deja llegar A estos turnos Turno 1 Turno 2 3 4 Probablemente Quiero meter este En 3 Desvelo una copia De una bestia Ok Me está yendo full face No me había tocado ver Salió muy buen combo Porque aparte Tengo este Esbirro No me había tocado ver Un hunter Con Con esta arma La verdad Para mí es nuevo eso No tengo muchas cartas Ahorita de hunter Y de ¿Cómo se llama? Demon Demon hunter Y de Y de cazador Como tal Entonces por eso No he jugado Con esos decks No les he presentado Decks De esos Me gusta pegar Tiro arma Pego aquí Buffeo esto Siguiente turno Black Rock Y espero Pues aguantar bastante Vamos a buffear Aquí me gustaría Tira Black Rock Que todo va a depender De que salga Porque si Va muy agresivo En mesa No lo voy a tirar Wow Ok Está bien Lo puedo tirar Un poco cómodo Está buffeado ¿Verdad? Mi acuolito Sí Turno 7 Puedo tirar Tiro Que va a caer Y cayó La de acometida Esta que inflige Una de daño Supongo que voy a meter Esta Igual voy a conseguir Buen value Con la carta Voy a dejar Mínimo dos cartas Voy a pegar Con el arma Ya la regó Porque no Lo va a matar Tan fácil What? Le tocó eso What? Qué suerte Ok Vamos a meter Esto Y vamos a meter Esto Y pues no voy a pegar Con el arma Ahorita Puedo ir a la cara Con 5 7 De daño Me quedarían 12 Podría Traer Con estos Dos Porque tiene Una cometida No creo Que le convenga Traer El acólito Porque me va a dar Cartas Ok Si lo trae Se da Garrosh Ciliax Me gustaría Que me lo diera Dos de daño Ok Me lo va a traear No manches Me trae Los dos Bueno Aquí no creo Que me lo trae Ok Dicho y hecho Y puedo traer Los dos Y meter Es que puedo traer Aquí Puedo robar Aquí O puedo Obtener armadura Prefiero armadura No sé Que vaya a meter Ahorita Que pueda Estar Fuertecito No tengo Provocación Como para Evitar Tiene No recuerdo Si vale 7 La magia Que le invoca Una vez Te del deck Puedo invocar Su 8 8 Entonces No me quiero Arriesgar A eso Ok Ouch Eso dolió Me puede matar En el siguiente turno Casi Casi Ok Jalo Una Jalo Dos Tengo que tirar Es que tengo que tirar Poder de héroes Y no muero Pego Pego Y pego A la cara Y espero Que no me mate Ojalá Hubiera tenido Mana Como para Tirar Estos dos TN 12 Tengo 19 De daño Es que todo depende Si tiene el daño suficiente Me falta uno de daño Casi Casi Lo voy a tener Siguiente turno Le ganaba Una lástima Vamos por otro Qué mala suerte La verdad Pero es que Aunque hubiera metido Provocación Tenía Tenía dos de esos Que hacían ocho daño O sea Pongámosle que Son 16 de año Quieres o no No había manera De aguantar eso A menos que Hubiera salido Un Ciliex Pero Y curarme Pero pues No No top de qué Estoy contra Un priest Tengo un priest Vamos a dejar El huevo Blackrock En la mano Contra un priest Espera Puede ser Ok Pensé que era Un dead priest Que ahorita está de moda Ahí se me da miedo Si era El un dead Porque es muy agresivo De hecho Creo que ese deck Lo voy a subir Después de este El un dead priest Se me hace un deck Muy bueno Uy Uff Pensé que era Quien iba a bajar Otra cosa Buena Buena Si cae Eso no importa Puedo tirar moneda Pero no tiene caso Por favor ir así Para poder tirar Blackrock En turno 4 Y luego poder Jalar cartas Con el acolito ¿Qué hubiera hecho Si me hubiera bajado Un garroch O algo así? Creo que no lo pensó Bien Ok He robado Dos cartas No Prefiero hacer esto Siente turno Esto ¿Quién puede deletrear? ¿Quién puede deletrear? Voy a traer La ratita Sí Obviamente Iberface Uff Buenísima esta carta Junto con la que tengo Lástima Que No puedo tirarlo Ahorita Aparte No tengo el arma Como para pegar Con esto Si puedo En el siguiente turno Hacer el combo Estaría muy chido Preocupo Tener el arma Equipada Así que no Ok Pega Otro de esos Alcen la mano Que 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 hechizo Aquí supongo Pero obvio Puedo matar Uy Me gusta Así Porque Bufeo Al otro Puedo robar cartas Pero Voy a hacer Otra vez Daño Yo creo que no Yo creo que si lo dejo Nada más What the fuck Eso Todo lo que se bufeó El acólito What Un 6 8 What Si saliera el arma Estaría perfecto Aflíjese Se daño Todo Ok Super Bufiado Mi acólito Lo único malo Es que si tiene Silvanas Me jode La verdad A ver A robar Dos cartas Voy a traer aquí Si tiene Silvanas Me jode Si tiene La que inflige El ataque Igual El ataque Que tiene Pues no lo mata Va a quedar con dos de vida Y me va a hacer robar Una carta Si tira La que lo cura Si lo mata Que otra cosa Puedo tirar Una ratita Muy buena Ok Algo turno 5 Creo que no tiene nada Así que peleen Va a obtener este Y yo voy a robar una carta Me parece bien Un Garrosh Super mamadice Y tengo ahora Para infundir Con muy bueno Ajá Podría tradear aquí Meter Este Esto Ir a la cara Quisiera poder Guardero Nada más Puedo seguir robando Con el acólito Eso es muy bueno Para mí Tengo los esbirros Muy buffeados Si logro Robar ¿Cómo se llama? La ciudad Es esta Le puedo hacer Uno de daño Ganar dos de ataque O sea que va a ganar O sea que va a ganar O sea que va a ganar ocho Va a tener veinte de ataque Más dos Son veintidós Más dos Veinticuatro ¿Qué? ¿Va a matar este? ¿Este queda vivo? Muy bien ¿Y luego qué? No invoco este Porque lo más probable Oh Ahí yo creo que va a robar la carta Para matarlo Adiós Ah no ¿What? Yo creo que debía haber pegado Con el arma Vamos a tirar esto No quería hacerlo Pero Ese acólito Se le está rifando El solo Si es que perdí Ahí daño Ok La mata Ni modo Se murió A lo mejor Lo voy a bufiar a este Ok Ah Supongo que este Quiero robar Ya tengo olita En el siguiente turno Ah Si voy a pegar Porque con el arma Igual puedo Tradiar Y luego ir a la cara Con Con el arma Así que no hay Tanto problema Igual Que con Garrosh Puedo ir a la cara Va a pegarle aquí Le queda nueve mana Una carta Ok Deathlethal Además que se cura Un poco más Y GG Bro Muy buena Muy muy buena Bueno chicos Este deck La verdad Me gustó mucho Después de haber visto Los combates Espero que a ustedes También le haya gustado Y el link Se los voy a dejar En la descripción Para por si Tienen las cartas Si quieren probarlo Y esto sería todo De mi parte Por el momento Hasta luego chicos Nos vemos Vamos Gracias.